Insólito momento de Momo Benavides en Budapest Le ofrecieron cocaína en la calle y reaccionó así El streamer que recientemente viajó a Europa para hacer nuevamente su transmisión está en directo recorriendo diferentes países En este caso se encuentra en Hungría, lugar en donde ya inició a sus vivos Y en un momento dado de su recorrida nocturna dejó evidenciados los sospechosos movimientos de algunas personas Que andaban ofreciendo estupefacientes Fue así que uno de los sujetos lo cruzó repentinamente queriéndole vender drogas Generando la reacción del influencer Vendedora de falopa fuerte Miren esto No sé qué dijo ese pero tenés ganas de tener un fierro y decirle qué dijiste pelotudo Acá esto nos estamos metiendo directamente En un street food O sea, toda comida callejera Igual no me voy a meter a mí porque lo único que hay es comida Y si estuviera Santutu, bueno Que le encanta el Morphe A mí me gusta Pero no soy tan fanático Como para andar entrando a ese lugar Amigo, está lleno de turbios No, no, se llenó de turbios Ustedes que me decían Budapest De seguro que yo sí, de seguro Pero Ahora hay unas turbinas acá ¿Me escucharon amigos? ¿Vieron que yo no soy? ¿Vieron que yo no soy? ¿Que les estoy diciendo la verdad? ¿Lo escucharon? Turbios de mierda Me puso la cara acá Voy a decir cocaína En medio de la trompa Cocaine Pelotudo de mierda Cocaine Pará, enfermo Pará No, no